Jorge Irias, miembro del CEN del PLC, dijo que este partido está listo para celebrar su gran convención el próximo 11 de julio, día de la revolución liberal. Irias dijo que no hay sorpresas ni cambios de convencionales de última hora y el objetivo es fortalecer la unidad y la democracia a lo interno y en Nicaragua. Todo está previsto, todo está preparado y va a ser en el hotel Holiday Inn a las 8 de la mañana empieza con la acreditación de los convencionales quienes tendrán que acreditarse de acuerdo a nuestro listado certificado por el Consejo Supremo Electoral quien estará como todas las convenciones presentes para dar fe de lo allí actuado con una transparencia única. Por supuesto, todos los medios de comunicación podrán ver, palpar, tocar, discutir y preguntar sobre lo que allí acontece porque esa ha sido precisamente nuestra política en cada una de nuestras convenciones. Nosotros somos un partido eminentemente estructurado, organizado y no podemos decir que pueden haber sorpresas. Somos un partido democrático, somos un partido abierto y así vamos a nuestra convención con los diferentes convencionales, ya sea por derechos estatutuarios o electos en asambleas municipales o departamentales. Nosotros en el PLC somos un partido eminentemente democrático, somos liberales y como tal siempre vamos a tener discusiones, debates, disensiones internas y abiertas a la población para que puedan palpar entre todos nosotros que aquí se practica la democracia. No solamente decimos que hay que instalar la democracia en la nación a nivel interno en el partido, también tenemos democracia y así tenemos disensiones en cuanto a los convencionales, en cuanto a la directiva. Y hoy así, en un hito en la nación nicaragüense, hemos hecho la propuesta como junta directiva nacional ya aprobada, pero que la va a tener que ratificar la convención del partido de deponer todos los cargos a nivel nacional. La convención, repito, repito, tendrá la última palabra en aceptar esta disposición de cargo e ir a elecciones desde lo más alto a lo más bajo, desde lo más bajo a lo más alto, desde la última cañada, desde el último barrio, desde el último municipio, desde el último departamento o cabecera departamental hasta el Consejo Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva Nacional. Para Trenchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.